que la situación es completamente diferente. Primero, es una invasión y es una invasión de civiles y con niños. Entonces, esta invasión de civiles con niños, porque la otra fue una invasión militar, se desplegó, que se tenía que desplegar, voy a ver de quién fuera, operaciones especiales, fuera, en un minuto. Y aquí no, aquí tenemos una invasión de 10.000 personas, con 2.000 niños. Y ahora tenemos un problema con los menas que están en España, que lo que tenemos que hacer valer es el protocolo y el acuerdo que se ha firmado entre España y Marrocos en Rabat, en el año 2007, que anula el del 2003, que esto la izquierda es nuestra batalla con la izquierda. ¿Por qué? Porque este acuerdo lo que sí dictamina es que estos menas, estos menores que además tienen su familia, que han sido engañados, han sido utilizados como arieta, han sido manipulados, han sido totalmente de una forma torticera llevados aquí, nosotros los tenemos que devolver en virtud a este acuerdo y además en virtud a los acuerdos y leyes internacionales que tenemos referente al tema del menor, pero los tenemos que volver a mandar porque estos niños tienen unas familias que están en Marruecos y no los podemos acoger en España. O sea, que es que ni siquiera con nuestra propia legislación y los acuerdos internacionales, que lo está viendo el resto de Europa y el resto del mundo, somos capaces de imponerlos a una nación que nos invade. Un grande barlas. Gracias.